Muy buenas tardes de nuevo, seguimos aquí con Stalin González, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, Stalin, jefe parlamentario de Un Nuevo Tiempo. Sí, vale. ¿Cómo van a cambiar las líneas de acción de la mesa de la Unidad Democrática a partir de la designación de Jesús Torrealba en la Secretaría Ejecutiva? Bueno, no, no, la línea de acción, primero, bueno, buenas tardes. Aquí se trata, hoy se ratifica la unidad, hay primero una designación que es unánime, que a pesar de las cosas que se hayan dicho por ahí sale unánime el nombramiento, donde la unidad se fortalece. Y a quienes dicen que no es así, la verdad es que hay una buena parte del país que está pendiente de esta designación, una oposición que quiere ser alternativa de poder y que para eso está trabajando. Y esta designación nos reencuentra de nuevo, porque tampoco hay que ocultar que hemos tenido diferencias en el pasado reciente. Y que este nombramiento nos busca al reencuentro, a buscar planes y líneas de acción en conjunto, que van en la búsqueda de ser una alternativa a este modelo económico que ha fracasado totalmente al país. Hace unos días, el lunes, estuvo acá en Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, y decía que las funciones del nuevo secretario ejecutivo eran más administrativas que política. ¿Es exactamente así? Ahí hay un reglamento de la mesa y está totalmente claro cuáles son las funciones del secretario. Lo que sí se busca es que aquí haya más vocería de los jefes de los partidos, que haya más vocería de los partidos y que no recaiga solo en el secretario. O cuando Ramón Guillermo la asumió, no fue porque la buscó, sino por las circunstancias, fueron llevando que Ramón Guillermo fue asumiendo la vocería de la mesa casi que únicamente. Aquí se trata de que haya una diversidad, de que sea rotativa, de que hay una vocería más de los partidos y darle más fuerza a la alianza. Quienes somos parte de la alianza, sean las declaraciones y que el secretario, evidentemente, tiene que ayudar a que esa diversidad de ideas, de pensamiento que hay en una mesa, donde hay 27 partidos, podamos tener puntos en cuenta. Claro, en todo caso, me imagino que estará en permanente revisión la coyuntura, el manejo de la mesa en cada coyuntura. Bueno, empieza un nuevo episodio, empieza un nuevo... Por ejemplo, de aquí en adelante, ¿cuál va a ser, digamos, la...? Primero, bueno, Guillermo tiene que empezar a reunirse, por ejemplo, tiene que reunirse con los parlamentarios, con los partidos, con las cosas que la mesa, todo el mundo habla de la mesa como en tercera persona, pero al final la mesa somos todos y hay unos equipos que venían trabajando, áreas, distintos temas que hay que ir recomponiendo y uniendo al nuevo esquema de trabajo que plantea Guillermo. Hoy es el nombramiento, vamos a empezar unos días que se empiecen a desarrollar las ideas y podamos salir hacia adelante. La convocatoria de una marcha como primera acción de la mesa de la unidad es una indicación del tono con el cual la mesa se va a comportar aquí en adelante. Es un tema de tono, aquí en el país hay suficientes razones para protestar, aquí todos los días hay presos políticos, aquí todos los días hay inflación, hay escasez, hay problemas, los servicios públicos no funcionan y se trata de acompañar a la gente en la lucha, acompañar a la gente por tener mejores servicios, por tener calidad de vida, porque aquí no haya presos de conciencia, personas que por pensar distinto estén detenidas y justamente porque haya procesos judiciales correctamente, que se aplique la ley, pero para todos, que se aplique la ley en términos de que se cumpla con los procedimientos que hay para hacer juicios, que no se alteren los procedimientos para que la gente esté detenida. De eso se trata la lucha de cada uno de nosotros por vivir mejor y todas ellas son parte de que los venezolanos podamos vivir mejor y ahí siempre hay, para luchar, siempre va a haber razones para vivir mejor y para luchar. La agenda de la MUD de aquí a las elecciones parlamentarias, ¿cuáles son los puntos principales de esa agenda? La hoja de ruta de la MUD. Claro, nosotros hemos trabajado el tema estratégico, ¿cuál es ser una alternativa? Ahora, ¿qué es ser una alternativa? Es acompañar uno a las luchas sociales que están, tener propuestas con los distintos temas. Yo veía unos tweets que le hice en la entrevista pasada, aquí en la mesa ha tenido propuestas, nosotros en la asamblea, nosotros llevamos aquí a la asamblea la ley para que haya se estatique para los jubilados y ¿qué hizo la mayoría del PSUV? Ni siquiera la discutió. Llevamos una ley para salvar las empresas básicas de Guayana y ¿qué hizo el PSUV? No la discutió. Llevamos la ley para que las misiones fueran ley, una propuesta de ley y no se discutió nunca. Evidentemente tenemos propuestas. Ahora, el PSUV siempre se cierra a discutir, siempre se cierra a que pueda haber un debate. Bueno, veamos la agenda de la asamblea, son créditos adicionales, ¿cuáles son las propuestas reales en un país donde los niveles de inseguridad son altísimos? ¿Donde el dinero no nos alcanza porque la inflación nos está comiendo? ¿Cuáles son los debates de la asamblea? Un debate que no tiene que ver con la realidad del día a día de los venezolanos. A eso le hemos tenido propuestas o no. El tema es que el gobierno se rehúsa siempre a debatir. ¿Cómo le ha sido el rendimiento de los, tú que eres parlamentario, de los diputados de la oposición en la asamblea, tanto en la plenaria como en las comisiones? Porque escuché en estos días, o mejor dicho, conversé en estos días con una entrevista que le dice una parlamentaria del PSUV y ella decía que hay parlamentarios de la oposición que tienen hasta un 90% de inasistencia a las comisiones. Sí, bueno, yo soy, este año he ido a todas mis sesiones. Yo he tenido siete u ocho faltas en tres años y medio a mi comisión. Siempre asisto, bueno, como todo, siempre hay alguien que no cumple la tarea completa. A eso vemos, pero los días, los días esenciales. Por ejemplo, aquí el día que el gobierno por una maniobra judicial obtuvo el voto 99, ahí estuvieron los 65 parlamentarios de la unidad, aquí el día que se aprobó el habilitante estuvieron todos los diputados de la unidad. Aquí en los momentos cruciales los diputados de la unidad han estado. Ahora también yo no quiero aquí defender a cualquiera que haya podido tener una falta, porque también a veces yo voy a la asamblea y digo, bueno, ¿qué hace uno aquí perdiendo el tiempo en estas cosas que no se discute nada? Tú propones y propones cosas y lo que hace la Junta Directiva es atropellar a quienes pensamos distinto y no hay forma ni manera de que se discutan los temas. Entonces también las leyes, cómo se discuten las leyes, siempre es un tema de imponer, de pasar por encima del reglamento, de cambiar las cosas. A veces creo que hay gente que se cansa, yo no estoy justificando a nadie que lo haya hecho porque no quiso ir, pero también aquí tenemos que, de cara a esa elección que hay en el 2015, también reflexionar no nada más los diputados de la unidad, sino el país. Necesitamos una asamblea distinta, una asamblea que le dé respuesta a los venezolanos que discutan, que discutan, no leyes, además que controles el gasto. ¿Cómo está el diálogo parlamentario? Ustedes conversan, ¿cómo te manejas tú? ¿Hablas con Diosado Cabello? ¿Hablas con el jefe parlamentario del PSU? Sí, bueno, a nosotros nos ha tocado, nosotros en la unidad somos... Digo tú como vocero de la elección y otros voceros opositores, en este momento, ¿cómo está eso allá dentro? No, bueno, hay un trato normal en las sesiones, el tema de los oradores, quién habla en cada punto, hay que tener contacto con el presidente de la asamblea, ponerse de acuerdo con el jefe de la fracción del PSUV, pero en los temas, en el trato personal no hay mayor diferencia. Yo me refiero al trato parlamentario como tal, por ejemplo, para temas, para puntos, por ejemplo, ahorita que se está discutiendo, que se va a comenzar a discutir, y ya se está conformando el Comité de Postulaciones para la Renovación de los Poderes, casos CSJ y CNE, ¿cómo ustedes tienen reuniones, conversan informalmente de estos temas? ¿Se están realizando posibles acuerdos? No, bueno, hay un Comité Preliminar donde estaba Julio César, y se ha reunido el Comité, el Comité Preliminar se ha reunido para llevarnos nombres, pero de una reunión de las dos bancadas, para ponerse de acuerdo tanto a quiénes son los posibles, no ha habido, hubo una reunión del Comité de Postulaciones, pero si fuera del trato legal o del Comité de Postulaciones a las comisiones, no ha habido, aquí no hay un diálogo permanente ni fluido con el gobierno o con la bancada del gobierno dentro del Parlamento, ha sido muy difícil el ponernos de acuerdo en algunos temas, o siempre a la hora de la sesión, ahí rápido, pero de que una reunión entre la bancada de la unidad o la bancada del PSU, o la bancada de la unidad pedir una reunión a la Junta Directiva, por cualquier caso, eso no ha sido posible. Por eso el presidente Maduro, tú fuiste dirigente estudiantil hace poco, no sé cuántos años tienes ya fuera de la universidad. Pero bueno, tienes poco tiempo de haber salido del ámbito estudiantil. El presidente Maduro ha dicho, y además, bueno, todavía eres un joven dirigente, el presidente Maduro ha dicho que va a proponer que los candidatos del PSU a la Asamblea Nacional sean un 50% menores de 30 años. ¿Va a hacer la mesa algo parecido? Mira, yo encabecé la lista de la unidad en el 2010 por el Instituto Capital, cosa que no es un cargo porque cualquiera, bueno, en la otra lista la encabezó hoy Primera Dama Silvia Flores. O sea, la unidad le ha dado oportunidad aquí a todos, aquí vamos a, creo que parte del trabajo es renovar la dirigencia. Yo no sé si aquí los temas, yo nunca he estado de acuerdo con, aquí los temas no se resuelven con porcentaje, aquí se resuelven con creer de verdad en una política, con creer de verdad que debe haber una política de ascenso, de renovación, de darle oportunidad a nuevos dirigentes, sean mujeres, sean jóvenes, sean de algún sector de la sociedad. Es creer en la renovación, creer en darle oportunidad a otros. Aquí las cosas cuando, yo no, hasta en temas internos, que hemos discutido en el partido sobre porcentajes, no se trata, tú no vas a resolver el tema del porcentaje, porque aquí, aquí por vía de un decreto se intentó el CNE una resolución de que el 30% fueran mujeres. Veamos la realidad de la composición de los cargos, o sea, que el tema de los cargos por decreto no funciona, aquí se trata de verdad de estar convencido en la política. Yo creo en la renovación, nosotros seguimos trabajando, por ejemplo, dentro del partido que haya renovación de liderazgo, de dirigencia, y de eso se trata. Ahora, que eso se traduzca en cargos de elección popular, de eso se trata también la lucha y la lucha interna para que eso se logre.